Música Contento de estar acá en Chilca, después de tiempo volviendo a correr. Música Uno de los motivos por el cual vamos a correr es porque Amsoil me está auspiciando este año, gracias a ellos voy a poder estar corriendo. Es el aceite oficial del campeonato de Supercross que se corre en Estados Unidos. Lo mismo también está en el campeonato de GNCC, que es el campeonato de Enduro, o también en el Arena Cross. Música Música Entonces, en la parte de motos está muy metido en el tema de las carreras, donde Amsoil patrocina. Música 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 Bueno, ahora que, antes de comenzar la carrera, estamos teniendo un poco de camo fit para que me ayude, me dé energías y poder terminar la carrera tranquilo, ¿no? Entonces, esto un poco como que va a reemplazar la comida que hoy día estamos complicados con los horarios. Música Música